que hay gente sean todos muy pero muy re bienvenidos a mi canal washimingo pero primero que nada quería comenzar en darle gracias a todos ustedes que están suscritos y a los futuros que se integrarán en esta humilde comunidad en darle gracias por las visitas por los likes por por toda la ayuda que me han brindado por todo el apoyo que de repente me llevan mensaje y me dicen que tiene para adelante y eso es lo que más me ha inspirado a realizar estos vídeos pero este vídeo estoy jugando counter strike quiero tocar varios temas de lo que es lo que se viene para este canal cuál será el futuro como como comencé también a hacer vídeos y obviamente lo que me inspiró también a hacer algo un poco más entre comillas profesional también va por la parte por el apoyo de ustedes y mucho espero que sea así que siga así sé que esto quizá algún día se vaya a acabar quizá ni siquiera llega a ser algo pero es lo que me gusta en lo que es mi pasatiempo y pucha me encantan los eSports de verdad me encantan me gustan los juegos también que son más basados en forma competitiva como lo que es counter strike Dota 2 antes que eso voy a dejar aquí un link no sé donde a la derecha izquierda abajo no sé del vídeo de para los que juegan Dota 2 lo voy a dejar ahí para que lo vean para que comenten qué tal qué tal la partida que había grabado que dura poquito era como dos minutos aproximadamente y y eso voy a tengo empezado en realizar un proyecto que de Dota 2 y de counter strike sobre realizar un vídeo montaje y que me envían con mejores jugadas y quiero que estén atentos y que ponganle like a la página porque por ahí voy a voy a voy a realizar ese proyecto así que eso y espero que esto siga que pueda bueno que podamos crecer como comunidad primero quiero que llegue bueno primero quiero que llegue gente que esté comprometida con el canal gente que pueda apoyarme de una manera que no sea lucro porque porque le digo esto porque mira generalmente las páginas buscan o los canales de youtube buscan suscriptores o likes sorteando cosas pero de qué les sirve eso viejo o sea no comprendo realmente llega gente solamente con interés de tener algo y luego se van y no le importa el contenido yo quiero que a usted le guste el contenido voy a recibir críticas voy a recibir de todo voy 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 a decir de todo y espero que sea así o sea que llegue gente que le interese mi contenido que le interese participar y más que eso que le guste que le guste lo que esté jugando claro o sea puta obviamente no venir alguien de otro juego a tirar mierda a tirar mierda a tirar mierda y y quizá ya todo todo para abajo o sea no es la idea tampoco o sea o sea o sea o sea o sea repito muchas palabras disculpen pero prefiero hacer eso luego de que ya tenga una comunidad un poco más grande que me gustaría realizar sorteos para los que juegan css dota 2 me gustaría empezar a regalar butas inmortales y después irme por ya arcanos que son un poco más caros que valen alrededor de 30 dólares y bueno los cuchillos los más baratos ven hasta 300 dólares y más que nada eso quiero quiero que llegue gente comprometida con el canal que le encanta el contenido que le guste que le fascine o sea yo quiero ustedes son mi público y yo les tengo que entregar lo mejor que pueda y esa persona también tiene que recibir críticas de una forma constructiva y no tirando mierda o sea yo no les voy a decir puta que te pasa weón no me escribáis más no yo voy a tomar todo todo lo que sea si me dicen puta culiao borra tu canal no servís para nada no lo voy a hacer pero pero lo voy a tener en cuenta y me voy a acordar de esa persona que me dijo para cuando lo haga pero mucha más que nada este vídeo está hecho para eso quiero que me gustaría recibir críticas espero que el futuro del canal vaya bien por un buen camino en estos últimos días he tenido hartos suscriptores les ha gustado el contenido que he subido y más que nada eso también me ha inspirado a hacer el vídeo quiero entregarle el mejor contenido que yo les pueda dar a ustedes y bueno más adelante si vienen otras sorpresas si todo sale bien y espero que les guste más que nada y eso chicos muchas muchas gracias no quiero hacer el vídeo tan largo tampoco porque sé que los voy a platear y lo único que deseo es que podamos crecer como comunidad que se integren a esta hermosa comunidad que yo quiero que sea a esta humilde posada que tengo y y obviamente si es primera vez que ves los vídeos que yo obviamente los voy a dejar acá como un link para ustedes véanlo me gustaría recibir el apoyo de verdad especialmente de todos ustedes dan lo mismo del país porque yo creo que todos somos hermanos osea no de repente nos tiramos mierda de país a otro pero no quiero entrar a ese tema no quiero entrar a ese tema quizás algún día lo toque en algún vídeo pero no quiero entrar a eso solamente quiero enfocarme en una cosa y que crezcamos como comunidad y primero que nada era darle gracias a todos de verdad por todo lo que me han podido brindar y eso más que nada si es primera vez claramente que ve los vídeos suscríbete dale like a este vídeo si te gustó y más que nada eso adelante estudio un saludo y y así y Gracias por ver el video.